Muy bien, entonces iniciamos este acto académico. Queremos darle la bienvenida a la doctora peregrina Morgan Lora, presidenta del CINEACE. Aplausos para ella, por favor. Con todo cariño, damos la bienvenida a todos los representantes del Perú Profundo, de los gobiernos regionales, de las direcciones regionales de educación, de los diferentes sectores, a los presidentes de los comités de calidad, a los directores de las instituciones educativas de básica y superior, a los docentes, a los estudiantes, que son para los cuales mejoramos la calidad de la educación. Una especial bienvenida a nuestros visitantes, a nuestros expositores. Van a estar con nosotros, Jodin Leclerc, Piedad Martínez, Alberto Jiménez Jiménez, Adolfo del Razo Hernández, y también nuestros representantes, entre ellos del Perú, Luis Lescano, Sáenz, Verónica Zapata-Gottelli y Ricardo Cuenca-Pareja. Vamos a tener también moderadores a los que ya estamos agradecidos por su participación, por dedicar tiempo a este segundo congreso en un mes tan difícil para todos. Por eso agradecemos mucho el haber venido hasta Lima para este segundo congreso, a los que proceden de provincias, de todas las provincias del Perú. Quisiera empezar señalando que en nuestro congreso nacional, el segundo, el primero lo tuvimos en el 2015, le hemos denominado acreditación y evaluación de competencias. ¿Y por qué? Como saben ustedes, el CINEACE ha migrado a nuevos modelos, tanto en educación básica como pedagógica, tecnológica y universitaria. Y el enfoque es de competencias. Por lo tanto, tenemos que profundizar el análisis, el estudio, para movernos en ese nuevo ámbito que señalan los nuevos modelos también. Quisiera mencionar que sobre ese tema es interesante cómo se han hecho algunas publicaciones en ese campo. Preferentemente voy a citar la última, que es la que hemos querido traer acá, que está contenida en un libro que está circulando ampliamente a nivel latinoamericano, en español, por supuesto, que son, su título es Ideas e Innovaciones, dispositivos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes a la luz del modelo de aprendizaje basado en competencias. El ABC, aprendizaje basado, B, C en competencias. Parece el ABC como lo mínimo que deben saber los estudiantes cuando ingresan a la educación básica. Este es el ABC para mejorar la calidad de la educación en las instituciones. Debe entenderse como dicen los autores que son de Odéon Leclerc y también su colega que le hemos invitado acá, Cabrera. Dicen ellos que se trata de un modelo que no debe ser entendido solamente como un cambio de paradigmas, sino más que eso, no es un mero pasar de los objetivos a las competencias. Sí, no es un corte y pega de los objetivos a las competencias, dice Poblete, a quien ellos citan. Dicen los autores de este libro, que es de obligatoria lectura, que desean procurar herramientas conceptuales y técnicas para esos profesores que admiramos y que se dedican a concebir innovaciones en sus programas, en sus cursos, en sus aulas y en las instituciones, entendiendo como innovación cualquier cambio en las tradiciones del ámbito educacional. Dicen ellos que estos docentes no solo innovan al nivel de sus cursos, sino también al nivel de un currículum completo, al nivel de la totalidad de la propuesta formativa. Indican que, en tercer lugar, piensan que la evaluación tiene la propiedad de focalizar los esfuerzos de los estudiantes. Este es un marco importante para entender por qué hemos denominado a este segundo Congreso Nacional de Acreditación, evaluación por competencias. Debemos hacer llegar también al agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que concretemos este segundo Congreso Nacional. Y es preferentemente al equipo del CINEACE, a todo su personal, que se ha esforzado enormemente porque ustedes puedan estar aquí y darles jornadas de trabajo y de reflexión. Pido para el personal del CINEACE, a quien debo el trabajo que realizamos, a nombre del Consejo Directivo, pido un aplauso para ellos. Terminamos diciendo que este segundo Congreso es un acto académico que es parte de la rendición de cuentas que el CINEACE viene dando a la sociedad. Como todos saben, estamos cumpliendo 10 años de vida institucional. En el 2006 se dio la ley 28.740, que es la ley del CINEACE. Han trajurrido 10 años. Y durante todo este segundo semestre hemos tenido un conjunto de actos académicos que son presentar los productos del esfuerzo de estos años, fundamentalmente para decir a la sociedad que la misión que nos encomendó hemos hecho el mayor esfuerzo por cumplirla. Y estamos caminando hacia una nueva década en la que tenemos retos y desafíos. Hemos pensado que en enero del 2017 vamos a presentar nuestra memoria institucional en que escribimos, registramos lo que hemos hecho en todos estos años y al mismo tiempo les pedimos que nos apoyen en seguir avanzando como institución con el mismo interés y redoblado esfuerzo para conseguir que mejore la calidad de la educación en nuestro país, a todos, a todos ustedes y a los que nos escuchan y nos ven a través del streaming para que sepan que el Perú tiene que cambiar. Tenemos que ser mejores ciudadanos, mejores personas, como dice nuestra Constitución. y pensar que todo el sistema educativo tiene que ser de la más alta calidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Pina Morgan, por estas palabras. Efectivamente, estamos en el segundo Congreso Nacional de Acreditación, Evaluación de Competencias, es el tema de este año. Recordarán ustedes, hace un año, cuando nos reunimos en este primer Congreso, trabajamos y presentamos los nuevos modelos de acreditación. Este año, 2016, ya se han aprobado, se han socializado, muchos de sus comités de calidad ya los vienen trabajando y hay un aspecto crucial que es el que queremos trabajar el día de hoy y de mañana y compartir con ustedes, que es el tema de la evaluación de competencias. ¿Y por qué? Porque tenemos que demostrar, una institución de calidad tiene que demostrar que logra esos resultados en los estudiantes, que son la razón de ser del trabajo que realizamos, el trabajo educativo. Así que tenemos, ustedes han recibido un programa, un nutrido programa con muchas participaciones y vamos a presentar a nuestro primer invitado. Efectivamente, continuando con la programación, iniciamos la primera conferencia, Currículo y Evaluación de los Aprendizajes, pilotear el itinerario de la adquisición de una arquitectura de competencias en educación a cargo del señor Diodonel Leclerc, profesor de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Lieja, Bélgica. El profesor Diodonel Leclerc es doctor en educación, hizo estancias de postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, Alemania. Ha sido profesor en las universidades de Namur, en Bélgica, de París y de Lieja, en el cual ha creado centros de educación. En la actualidad, imparte clases en la Universidad de Lieja y Sorbona de París. Es miembro de varias organizaciones internacionales relacionadas con la evaluación de la calidad en universidades. Es autor de al menos 14 publicaciones en francés, inglés y español, en temas relacionados a la pedagogía universitaria, concepción y evaluación de programas de formación, evaluación de los estudiantes, psicología de la educación y del aprendizaje. Recientemente, como lo señaló la doctora Peregrina Morgan, ha publicado en coautoría con Álvaro Cabrera el libro Ideas e Innovaciones, dispositivos de evaluación de los aprendizajes en la educación. Lo recibimos entonces con un fuerte aplauso. Gracias. Ahorita se va a ir. Mejor, vale. Ahorita van a tener un momento. Vale. Muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí, porque admiro mucho lo que el cine hace. Y voy a intentar presentar mi serie de láminas. Si pueden enviarlas. Gracias. Vale. El título es Currículo de evaluación de los aprendizajes. Pilotar itinerarios de adquisición de una arquitectura de competencias. Y, caramba, este título lo voy a decomponer para enseñarles cómo voy a aprovechar los dibujos y las fotos para enviar los mensajes que quiero enviar. Y empezaré con la palabra Baja, una arquitectura de competencias. Y esta arquitectura voy a comparar con una tierra, un barco y los itinerarios de adquisición estarán de tres tipos. Después, el relleno del barco, que es el modo clásico que consiste en lecturas, consultas, respuestas y test. Cabotaje. Cabotaje es ir al barco cerca de la tierra y en la tierra, pero no lejos. Y es un modo, una estrategia de utilizar casos. Y el tercer modo es aventura, es decir, proyectos, ir lejos en el mar. Y proyectos tienen una cumbre, pero antes de llegar a la cumbre hay que hacer varios caminos. La evaluación de todo eso, intentaré de vincularla con técnicas específicas, pero estas técnicas las enseñaré durante mi presentación. He elegido los tres colores siguientes para los objetivos, para las competencias, he escrito en rojo. Para los métodos, para los métodos en azul y para las evaluaciones en verde. Es un código de color que intento respetar. Para mí, un currículo es basado sobre tres pilares. Los objetivos, los métodos y las evaluaciones, sabiendo que los objetivos están concebidos en términos de competencias. Todo este sistema, los tres pilares deben ser marcados de un sello especial, el sello de las competencias. Tanto en los objetivos, en los métodos, en las evaluaciones. Y un segundo sello, es decir, una vista de programa. No cursos aislados, sino cursos integrados con un equipo que pensa el programa completo, no solamente un apilado de cursos. El libro que la señora Morgan ha mencionado es este libro. Y a menudo me voy a referir en este libro, que es muy técnico, con 23 capítulos. Y cada vez escribiré así este dibujo. Significa que se puede encontrar lo que digo en el capítulo 1 de 2, página 28. De modo que los vínculos se pueden hacer. Ha sido escrito por mí, por supuesto, y con Álvaro Clavera, que no pudo venir. Y que trabaja ahora doctorando en la University of Columbia, en New York, en Teachers College. Y yo trabajo también en la Sorbonne, en París. Hace dos meses estuve en la PUCP, la Pontificia, la Universidad Católica en Lima. Y el inicio de mi presentación hoy va a tomar unas de las láminas que he utilizado en este momento, en la Católica de Lima. Empezar con una definición de competencia. Hay muchas definiciones. La que he elegido es la capacidad de actuar en situaciones complejas, movilizando e integrando cursos internos y externos, con ética y reflexividad. Pero esta definición son solo los huevos. Y podemos alargarla precisando, por ejemplo, que los recursos internos pueden ser saberes, actitudes, destrezas, que los externos pueden ser documentos, personas, instrumentos, y que los éticas pueden ser metacognición, eso. Y el hecho que se puede alargar o cortar lo llamó una definición de geometría variable. Voy a enfocar ahora sobre los objetivos en términos de competencias, cómo los métodos estarán en términos de competencias, cómo las evaluaciones estarán en términos de competencias. Enfoquemos sobre los objetivos. Esos objetivos se pueden resumir, para mí, en cuatro niveles que pueden llamarse, dime, dime, competencias de cuatro tipos, dinámicas, instrumentales, generales o genéricas, metacognitivas y específicas, dime. Y los voy a comparar a los cuatro niveles de un barco. Nivel inferior, el nivel que se ve lo más, es a qué profesión se vincula la formación. Y este nivel se llama el específico de un ámbito específico de una profesión. También se puede llamar la cala o la estructura, la superestructura. Porque depende de a qué sirve el barco, a qué profesión se dedica el formador. Y entonces los otros son los instrumentos generales, los paneles de control y la dinámica, el pilote. Vamos a profundizar esta comparación, esta metáfora. Saberes y habilidades disciplinarios vinculados a una profesión determinada son poco transferibles. No se puede transferir mucho lo que trata de música, lo que trata de salud, lo que trata de geometría, lo que trata de química. No se transfere mucho. Un segundo, y los barcos, o que son de guerra, o que son de pesca, o que son de rompa hielo, como aquí, no se pueden transformar fácilmente. Hay un segundo nivel, que se puede llamar los talleres, que son los objetivos instrumentales, y que ellos se pueden transferir mucho, como hablar idiomas, como utilizar los medios informáticos, como tener el espíritu cotico, como comunicar, que es muy transferible, como cada barco, que sea de guerra, de pesca, o de rompehielos, o oceanográfico, tiene un radar, un ancla, un alice, regilia, esquía, etc. El tercer nivel, que se puede llamar paneles de control, son los modos de ubicarse, de saber dónde vamos, dónde estamos, cuándo tiempo vamos a necesitar para llegar al paso siguiente. Con preguntas como, qué conozco, qué ignoro, qué hago bien, qué hago mal, en qué puedo comprometerme, con quién trabajo bien o trabajo mal, me evalúo bien. Y para aprender eso, no hay libros. No hay en las librerías libros que se llaman ¿Quién soy? Hay que vivir para aprender quién soy, para aprender quién somos. Paneles de control, metacognición, conocerse y juzgarse, diagnosticarse, autojuzgar, autodiagnosticar y autorregularse. Eso se puede comparar a los paneles de control en un barco, y todos los barcos que sean de pesca, que sean de cualquier, sea la profesión del aprendiz, tiene que tener un panel de control. Y el último nivel es el piloto. El piloto que tiene proyectos, que tiene autoestimas, que se autoestima como un ser interesante, un ser de valor. La dinámica, la resistencia, la motivación, la epistemología. Y eso se puede comparar con el piloto que manda, el piloto que toma las decisiones, con la perseverancia, que sabe el rumbo, que sabe la dirección en que quiere ir. Eso se puede resumir con este dibujo. Eso lo contó hace dos meses en la PUCP de Lima. Y se puede pensar que yo he inventado toda esta comparación. Sí, claro que lo he inventado, pero solo hablas de lo que he leído durante décadas. Y lo he publicado en 1987, pero en 2000 he encontrado un señor de Inglaterra, que se transforma en amigo, Peter Knight, que trabajaba en la Open University de Inglaterra, y que había hecho una encuesta entrevistando empleadores. Y la pregunta era, ¿cuáles son las calidades, cuáles son las características a las que usted le da importancia para emplear a un candidato? Y fue muy feliz de enterrarme de que estas categorías primeras eran las mismas que las mías, aunque eran 13 años después. Los empleadores primero hicieron, era una síntesis de centenas de entrevistas, primero, es en inglés, lo siento, understanding, y understanding significa para ellos ser un buen profesional, por supuesto. Si quiero emplear un químico, hay que ser un buen químico. Segundo, skills, es decir, todas las cosas que son genéricas, organizar reuniones, hablar idiomas, utilizar las tecnologías, y de comunicación. Tercero, metacognición, conocerse sus fuerzas, sus debilidades, sus amenazas. Y efficacy beliefs, es decir, la capacidad de una persona de creer en sí y de persuadar a los otros, de seguirle, que va a entregar un valor añadido a la empresa o a la sociedad o a la institución en la que participa. Y hace dos semanas he encontrado a la señora Morgan y su equipo y he descubierto sus trabajos y he descubierto unos libros que han publicado en el Cinease. Y estos libros, los he descubierto en el avión y también regresando en Europa, me parecían de gran calidad. Y además, he encontrado en uno de ellos exactamente este esquema. Ese es el libro que ustedes conocen, por supuesto, que es 24 historias de éxito de certificación de competencias. Y abriendo la primera, pero son los 24 los mismos, abriéndolo, que es José Nicolás Chilonuaytay, que es una persona que se dedica en los ganados, pienso de vacas, pienso. He destacado en el libro, en las tres páginas que son dedicadas a este señor, palabras que es fácil que vincularlas con el modelo. Por ejemplo, se dice, supo, hablando de José Nicolás, supo responder sobre la sincronización del celo de la vaca. Son manifestamente competencias específicas al celo de la vaca. Pudo hacer una aplicación práctica de inyectable. Eso es más general, porque se puede inyectar de varios monos, no solamente las vacas, pero otros animales. Tercero, a pesar del nerviosismo durante las cuevas, le sorprendió haber aprobado sin mayor dificultad. La confianza que le dio. Eso se vincula con el nivel autocognición. Ha aprendido cosas sobre sí. Pensaba que no era capaz y ha descubierto que era capaz. Y tercera, práctica de las labores de un promotor veterinario. Ocupación que lo apasiona. Y eso, obviamente, se reba de la dinámica, del nivel de dinámica, de compromiso, de placer, también. Ahora, son las láminas que he pensado para este encuentro, para este congreso, que no han sido presentadas hace dos meses en la PUCP. Por eso, voy a enfocar sobre los métodos. Después, enfocaré sobre las evaluaciones. Pero, los métodos. Y voy a distinguir tres grandes estrategias en cuales se pueden clasificar varios métodos. el CRT. Voy a explicar lo que significa casos y proyectos. Ya he dicho un poquito de ellas, de estas tres grandes estrategias. Mejor que no se enfocen sobre mi cabeza porque mi cabeza canta. Pero, ¿para qué ven bien la pantalla? Mejor que yo. son tres categorías de métodos y de evaluación. Como he dicho, clases y clases se puede comparar al relleno en el puerto, el relleno del barco en el puerto. Con clases el CRT, voy a comentar lo que, para el saber. Y aquí es el color verde, el saber y el saber como. Para que los estudiantes sepan saber y sepan también cómo hacer las cosas, una estrategia que conocemos bien porque se llama la tradicional, son las de clases y el dibujo de ladrillos, aquí un ladrillo amarillo, va a servirme para simbolizar este modo de formar, de método. Una otra es el cabotaje. Cabotaje, lo he dicho, es partir de casos y casos son problemas, casos o problemas son lo mismo, pero son problemas en un ámbito securizado. No es posible de hacer daño a ninguna, no es posible de perder demasiado tiempo, no es en el altamar, no es en el altamar. Cabotaje, especialmente en casos simulados, no son verdaderos pacientes, no son verdaderas situaciones. Cabotaje, para que el estudiante, el aprendiz pueda enseñar cómo, ser capaz de enseñar en la evaluación, no solamente decir cosas o escribir cosas, pero enseñarles con su cuerpo, con su comportamiento. Y la tercera es la estrategia de proyectos y proyectos son aquí en puntillas el viaje en el mar con varias etapas. Los proyectos pueden ser individuales o de grupo para que el estudiante, el aprendiz sea capaz de hacer las cosas, no solamente decir lo que sabe, no solamente enseñar cómo, pero en el terreno, en la duración, lo sabe hacer. Voy un poquito comentar el relleno, las clases, como sabemos, porque hemos sido formados con este modo. Descargar. ¿Cuáles son los impactos sobre la arquitectura de competencias, el barco? Esencialmente, el relleno llena la cala del barco, pero tiene pocos efectos, pocos impactos sobre los tres otros niveles que he mencionado. Y resulta que el estudiante está cargado, no lo siento, es estar cargando. Hablo rápidamente esperando que mis errores estarán olvidadas también rápidamente, pero es un sueño. Y resulta en apilados con lógica de contenidos. Se ve que estos ladrillos son bien apilados porque los expertos que han pensado los cursos siguen en la coherencia del contenido, no la coherencia de las competencias. Y vamos a ver que esta coherencia de las competencias no es exactamente la misma que la organización de la lógica de contenidos, porque en las competencias como hay en la definición de competencias, las situaciones son muy importantes, las situaciones, el contexto. Y un mismo saber debe ser movilizado en varias situaciones y movilizar el saber en situaciones es en el corazón de la definición de competencias. En cabotaje es una situación en la cual el estudiante tiene que ganar las informaciones. No recibe, no es cargado, debe explorar, debe preguntar, debe investigar para buscar la información y cuando la tiene en libros en internet se ve a la espalda del barco, al final del barco que ha acumulado, pero son saberes que ha acumulado sí mismo, su mismo, no que han sido descargados. Y la consecuencia de eso es que el impacto de este modo de formación tiene no solo impacto en la cala, en el apilamiento, sino también en la capacidad de buscar, la capacidad de aprender de su mismo autónomamente. Y proyectos, en proyectos siempre hay cumbre, si tenemos un proyecto de una pieza de teatro, vamos a aprender durante meses, vamos a concebir los detalles y un día hará la presentación y otros proyectos tienen a menudo una cumbre. El proyecto tiene una vía planificada y en la realidad nunca pasa como era planificado. La realidad tiene más imaginación que nuestros sueños y la realidad va a hacer cambios y giros hasta la cumbre del proyecto. Y durante el viaje el itinerario es una palabra en el título de mi presentación son adquisitos por supuesto de saberes, destrezas, de actitudes y el impacto sobre la arquitectura de competencias no sólo es en la cala de los saberes, actitudes, destrezas sino también del instrumento general que significa ser capaz de buscar, de investigar, de interrogar, también a nivel de metacognición. Yo soy capaz de hacer eso, de formarme durante todo el resto de mi vida de modo autónomo o eligiendo personas de referencias con quien puedo trabajar. y al final dinámicas, es decir, yo soy, lo siento, orgulloso de lo que hice. Voy un poquito a profundizar el concepto de proyecto y cómo funciona. Consideramos un proyecto en cual tenemos en una isla que construir un techo y el techo se ve arriba, a la izquierda y la cumbre sería la inauguración del techo. Pero para hacer eso hay que transportar muchos contenidos aquí sobre un barco a vela y el impacto de hacer todo eso, los impactos son integrados y voy un poquito a dibujar lo que significa integrar. Es que los impactos por supuesto son contenidos en la cala pero contenidos vinculados con una experiencia de vida. Se recuerda el aprendiz dónde y cómo ha aprendido lo que sabe y ve en su mente puede ver puede recordar las circunstancias es lo que se llama la memoria episodía. Al nivel instrumental ha aprendido cómo manejar este barco son varios barcos pero cómo transportar con este tipo de barco ha aprendido también las capacidades genéricas y la imagen que tiene de su mismo que se llama metacognición autojuicio sus debilidades sus fuerzas porque ha aprendido por ejemplo que cuando el viento es largo es importante no hay que manejar sólo este tipo de barco sus limitaciones etcétera y al final también después de la cumbre puede ser orgulloso de lo que hizo lo hice yo lo hice yo y he encontrado en mi vida muchos profesionales que eran orgullosos de lo que han hecho y que me han enseñado los techos que han hecho las paredes que han hecho y los ganados etcétera es decir que los cuatro niveles son impactados y las trayectorias de varios proyectos porque no se forma una persona con un solo proyecto y a menudo necesitan meses o años se intersectan se aprenden más o menos las mismas cosas pero con detalles diferentes ahora voy a un poquito dedicarme a los dispositivos de evaluación de los aprendizajes que se puede llamar DEA dispositivos de evaluación de los aprendizajes porque dispositivos significa que no hay solo un instrumento un método para evaluar un dispositivo y los componentes de un DEA voy a simplificar el dibujo son los objetos evaluados las competencias y la arquitectura son los instrumentos y aquí son es una muestra de instrumentos que ustedes conocen preguntas a selección múltiples o a respuestas breves informes simulaciones portafolios etc para para tener resultados que pueden ser escritos rubricas dibujos gráficos a través de condiciones condiciones son muy importantes porque la luz que los instrumentos usted se puede ver que los instrumentos tienen una forma de proyector la luz que van a proyectar va a ser a estar desviada por las condiciones y cuando se trata de evaluaciones hay que preguntar con cual instrumento pero también en cuales condiciones eso es un y también es un asunto muy importante y también según criterios de calidad y los criterios de calidad no importa lo que significa Etic Prat porque vamos a ver unas de estas calidades que van a ser el hilo rojo del resto de mi presentación y voy a hablar de evaluaciones en contextos de las estrategias porque evaluaciones y estrategias son mezcladas son modos de trabajar que sirven a formar y también sirven a evaluar y los dos son muy vinculadas por ejemplo la primera el primer modo que he llamado de el CR la clase clásica que conocemos es dictar consultar es decir el profesor dicta los estudiantes preguntan al docente lo que no han comprendido responde ahora hoy en día hay una publicidad inmensa sobre las clases inversadas que son las clases inversadas es decir a los estudiantes no ven para escucharme no hablaré no presentaré el contenido tú debes antes de venir en la aula antes de venir en la clase tú debes ver la video o leer el capítulo 3 etcétera prepararse y la transmisión del contenido es en tu casa y es con modos tecnológicos como libros videos internet y lo que haremos en la aula es que ustedes van a empezar a preguntar preguntarme lo que no han comprendido y voy a contestar es una idea maravillosa la primera vez que la he utilizado era en 1980 hace más o menos 40 años 35 años y les he dicho a mis estudiantes que eran 400 para la semana que viene usted tiene una semana para leer el capítulo 3 y no voy a transmitir el capítulo solo vamos a discutir el capítulo vamos a ustedes va a preguntar y yo también y cuando la clase ocurría sobre los 400 había uno que lo había leído yo no es un chiste es un chiste pero es un chiste pero es un problema de la clase inversa porque hay muchas que se registran que dicen si si voy a leer el problema de leer y voy a leer hay una diferencia bien es la razón porque desde este momento he reemplazado la fórmula leer consultar discutir y responder con leer consultar discutir responder y testear se dice testear testar y testear es decir que bien se puede que usted no ha leído pero lo lo sabré lo sabré porque vamos a testearle bien en la ola eso es una foto de una parte de mi aula porque son cuatrocientos o trescientos y mi estrategia lo confieso en este momento era de relleno del barco y les he preguntado o de oírme o de leer y a menudo de hacer los dos leer y escribir y eso es la fase del test de la evaluación cuando hemos discutido de todo eso y los saberes los he medido con preguntas selecciones múltiples clásicas que son las clásicas es las que dicen te presento una pregunta con cuatro o cinco o seis soluciones y hay una de estas soluciones que es correcta y el asunto la cuestión que tengo que plantear es que eso es un modo una consigna muy tóxica para el mente ¿por qué? porque tiene una calidad negativa en términos de calidad consecuencial las consecuencias de este modo de preguntar tiene consecuencias negativas un impacto negativo ¿cuál? ¿y por qué? voy a intentar explicar eso porque una persona una estudiante un aprendiz cuando enfrenta una pregunta selección múltiple como la de derecha selección múltiple solución uno dos tres cuatro y sabe que una es correcta ¿qué hace en su mente? primero se dice wow una PSM me voy a apenas leer la pregunta solamente destacar palabras claves que son las mismas que en el libro segundo saltar a las soluciones que son aquí son cuatro tercero eliminar las menos plausibles y cuarto elegir mi mejor duda eso es muy tóxico de entrenar a los estudiantes de hacer eso ¿qué esperamos? ¿qué esperamos? antes de que esperamos voy a enseñar lo que pasa como impactos de este modo impactos tóxicos y porque habitua a los estudiantes a no elaborar su propia respuesta usted ha visto que en el modo de que está arriba a la derecha el modo de pensar nunca el estudiante elabora su propia y mucho también adivina no es un modo de pensar muy interesante y muy favorable lo que el proceso esperado sería que que la pregunta sea de a la derecha arriba de una pregunta de selección múltiple o que sea una pregunta de respuestas breve abierta primero preguntarse tiene esta pregunta sentido están preguntándome una pregunta que tiene sentido o que puedo contestar puede ser que sería demasiado invasiva que me preguntan cosas personales o que sea una pregunta inmoral bien primera cosa decirse preguntarse tengo yo que contestar a eso o hay un absurdo hay una inmoralidad hay una invasión de vida privada o hay eso y si pensa eso debe existir un modo de contestar y el modo que he elegido es de decir absurdo absurdo no contesto porque esta pregunta no merece que sea contestado a menudo porque hay un tal error lógica en el enunciado que no hay que contestar porque no tiene sentido segundo tengo yo bastante datos son muchas preguntas en cuales no tenemos bastante datos y necesitamos informaciones añadidas que preguntar que consultar que y en este caso podemos y debemos con respuestas faltan datos ¿cuál es mi respuesta? es la primera vez que ahora estoy obligado de escribir mi respuesta pensar a mi respuesta y al final solo al final es una la mía la mía es una de las soluciones que son propuestas y entonces puedo contestar que la mía es otra no es una de las cuatro o son todas porque en la vida real existen situaciones en cuales son todas correctas o es una de las cuatro y usted puede ver que eso son cuatro soluciones generales implícitas S G I soluciones generales implícitas absurdo faltan datos otra y todas y eso transforma completamente el significado y la fecundidad de las preguntas a selección múltiples pienso que las clásicas son tóxicas y que esas son curar curan y forman e entrenan a pensamiento interesante y los impactos me parecen positivos los efectos los impactos desarrollar este método la comprensión en profundidad la vigilancia cognitiva me estás poniendo presentando una pregunta que no tiene sentido que no tiene bastantes datos para contestar eso vigilancia cognitiva y también la capacidad de leer de comprender de analizar es decir que es comprender en profundidad leer en profundidad analizar en profundidad los estudiantes a menudo no lo hacen porque el test no le van a preguntar si el test no necesita que han leído en profundidad no lo van a leer en profundidad el texto la prueba debe obligar a los estudiantes a responder a leer en profundidad en profundidad ahora una calidad he hablado de consecuencias consecuencias del modo de evaluación ahora la calidad teórica y voy a dar un ejemplo de lo que se llama una validez o una calidad teórica en una pregunta abierta el problema que se plantea corresponden las respuestas a la derecha con el bolígrafo al pensamiento es decir que las huellas que yo como docente encontro sobre el papel con la tinta azul o verde o negra del bolígrafo corresponden están muestras auténticas muestras completas muestras interesantes del pensamiento o hay un o hay una transformación un error de código y voy a dar un ejemplo de eso con las consignas clásicas hay diferencias entre el estado mental y la respuesta y voy a decir un ejemplo de estas diferencias si por ejemplo esta estudiante piensa que en su respuesta puede ser que la respuesta correcta es A pero con una certeza de 40% puede ser que es B pero solamente con 20% y C con 20% lo que pasa a menudo es que no es la consigna muy expresiva la consigna que le dice escribe todo que usted piensa todo que usted piensa eso es todo que piensa y hay una correspondencia perfecta entre lo que piensa y lo que vemos sobre el papel pero usualmente a menudo lo que pasa en todas partes del mundo y en todas las edades es que hay una consigna supresora que es una consigna supresora es la que dice al estudiante cuando el estudiante quiere dar detalles el estudiante quiere decir ves estoy dudando para mi A es la mejor respuesta pero B un poquito no, no, no el profesor dice no a mi no me interesa lo que pasa en tu cerebro a mi no me interesa lo que es las huellas en el papel yo soy un especialista del bolígrafo azul no soy un especialista del pensamiento y es lo que pasa nunca preguntamos a los estudiantes de dar detalles de decir cómo son cómo dudan o cómo son certezas y cómo hacer eso decir hacer eso decir a los estudiantes escriben todo que piensan es demasiado es es mucho que leer que que comprender he propuesto un modo intermedio que consiste en lo siento otra vez la gran pantalla no es dar una respuesta la mejor y un grado de certeza y eso es un intermedio en términos de aceptabilidad aceptabilidad por el estudiante aceptabilidad por el docente y por ejemplo a menudo he utilizado este sistema en ámbitos muy importantes como pilotes de avión enfermeras educación del paciente diabéticos médicos de urgencia transfusión de sangre estudiantes les pregunto siempre no sólo la respuesta pero el grado de certeza y en una prueba clásicamente tenemos resultados como la 1 es correcto la 2 incorrecta la 3 la respuesta correcta la 4 y 5 incorrecta la 6 correcta y la 7 incorrecta pero lo que sería aún mejor y más detallado y más informado informando sería con la certeza de saber cuando es correcto como correcto correcto con el grado de certeza 0% o 20% o 80% o 100% no es lo mismo y depende por supuesto de la profesión y del acto de la tarea que estamos haciendo y del mismo modo cuando se equivocan cuál es la gravidad del error es un error con 0% diciendo confieso que no sé no sé nada o un error de 100% y eso lo que se llama mis concepciones es decir que estamos seguros pero es falso y lo que no da daño no es lo que ignoramos porque son los que ignoramos son enormes es lo que sabemos pero que es falso lo que sabemos pero que es falso eso produce daños a nosotros y también a los que son en el avión o que son que dependen de nosotros por ejemplo aquí el primero era correcto y ha dado la certeza de 80% de certeza y se hace la cruz a la derecha usted ve la cruz eso estamos contentos porque es correcto y seguro aquí de 20% no es lo mismo es correcto también pero no es suficiente cuando es un piloto de avión un diabético que debe poner agujas en sus brazos y no es suficiente aquí 40% tampoco es suficiente depende del ámbito y al revés cuando el otro lado a la izquierda cuando son incorrectas la dos la pregunta ha dado una respuesta dos incorrecta con la certeza cero caramba muy bien porque cuando se equivoca mejor decir he contestado eso pero no estoy seguro no estoy seguro cero porque porque los compañeros van a verificar o yo cuando sé que no sé cuando confieso que no sé me pongo a consultar diccionarios consultar internet y consultar internet y colegas y es decir tomar precauciones cuando sabes eso pero a la pregunta cuatro mi error era con cien por ciento es la peor porque la peor porque como no tengo duda voy a actuar voy a hacer las cosas y como mi conocimiento es falso va a ser un peligro para los otros o para bien usted ven lo que dos veces dos veces y se ve que lo que hay que cambiar en urgencia en este caso con este estudiante con este señor es la pregunta cuatro la respuesta a la pregunta cuatro la respuesta a la cuatro y la respuesta a la siete se ve más la urgencia de intervenir en este señor ahora voy un poquito a hablar del aprendizaje por problemas o de casos lo que he llamado cabotaje cabotaje trabaja con estudiantes un ejemplo en medicina en Maastricht que es en Holanda cerca de la universidad de Lieja y trabajo mucho con ellos en cual no hay clases de doscientos estudiantes sino grupos de ocho estudiantes y estos ocho estudiantes se encuentran dos veces por semana tienen un jefe un secretario y un caso problema que es un paciente simulado un paciente que dice me duele la espalda y que tiene análisis de urina que tiene análisis de pancreas que análisis de sangre y todo eso y también un tutor que es un docente o un asistente del docente y se ve lo mismo con aquí ustedes van a ver que hay por supuesto un paciente simulado paciente simulado que ha aprendido su papel aprendido su rol y los estudiantes le van a poner preguntas a hacerle preguntas también un tutor que es un profesor la animadora del día porque cambian y el secretario del día que nota por escrito las decisiones del grupo vamos a aprender eso y eso y eso sobre la espalda los huesos los musculos los nervios etcétera es de leer libros internet en el paisaje de aprendizaje paisaje de aprendizaje que es enorme y en este paisaje cuando un libro es interesante es en muchos ejemplares como se pueden ver múltiples ejemplares del mismo libro y pasen dos días sobre el caso empezando con el caso y aprendiendo lo que es varios libros y no le dicen los profesores cuáles son los libros que deben leer cuáles son los sitios en el internet que deben consultar lo hacen sus mismos y dos días después hay lo que se llama el retorno o la vuelta se agrupan y se comparten las informaciones que cada de ellos ha ganado en un mes en una semana viven dos casos en un mes cuatro casos en dos meses ocho no dos cuatro no en un mes ocho casos en dos meses dieciséis y tres meses veinticuatro casos el problema es que han aprendido y es un problema difícil porque cada estudiante ha profundizado lo que quiera lo que quería son unos que han leído este libro otros este libro esto cito internet no es lo mismo y plantea el problema de la evaluación formativa o certificativa de un modo original y la solución que han desarrollado es única en el mundo mi compañero que ha escrito varios capítulos conmigo en el libro que la señora Morgan ha mencionado ha inventado este sistema de evaluación que se llama las pruebas de progreso pruebas de progreso y la prueba de progreso intenta de contestar a tres criterios que sea teóricamente bien planteada que sea informativa la prueba y que sea aceptable por el docente y por los estudiantes son cada mes cada tres meses cuatro veces por año doscientos y cincuenta preguntas verdadero o falso y no sé el no sé es el punto de interrogación que sobre todo la medicina pero la medicina familiar la medicina general sobre todo la medicina eso es lo que pasa cuatro veces por año en Maastricht eso es solamente una sala una de las salas porque hay mil quinientos estudiantes que pasan el mismo test el mismo día eso es solamente una sala y después de veinticuatro es decir seis años a la izquierda es el primer año se ve que verticalmente es la tasa de éxito con un índice un poquito complicado es el número el porcentaje de correctas menos el porcentaje de incorrectas cuando han dicho no sé no son sacados porcentajes y se ve y se ve que hay por un estudiante sobre los seis años una progresión es la razón por qué se llama test de progresión y cuando se considera cohortes si consideramos la cohorte roja la primera vez que han tomado esta prueba han tenido un éxito apenas mejor que diez porcientos entonces la segunda vez dieciocho la tercera veintitrés veintidós y veintitrés y bajaron después las vacaciones y se ve que hay un progreso y las cohortes azul eran más avanzada verde menos avanzados porque se puede ver la evolución de grupos y de cada persona pero si se plantea la pregunta de la calidad consecuencial este sistema que es interesante aparece como pobre pobre por qué porque desayuna los saberes pero y también tiene ven su no no lo siento ven su progresión en varios ámbitos anticipan lo que es requerido trabajan regularmente porque no se puede preparar durante el fin de día del fin de semana la prueba de toda la medicina no se hace se hace trabajando regularmente durante el año y aprenden mucho no solamente en saberes pero también en método de estudio pero la validez ecológica es baja no hacen el trabajo de un médico se ha medido se ha evaluado solo el conocimiento los saberes pero no lo saber hacer no mostrar demostrar cómo enseñar cómo es decir que se necesita otro dispositivo de evaluación además de las pruebas de progreso para que sean capaces de enseñar todo y eso se llama ECOS el sistema que utilizan ECOS que es más ecológica son juegos de roles y usted puede ver que lo es escrito con tinta azul y con tinta verde porque juegos de roles pueden servir también para formar y también para evaluar porque son en los dos colores cinco cinco minutos de gracia y simulaciones simulaciones con personas verdaderas o con maniquines en un ecoe por ejemplo eso es solamente un ejemplo en medicina en el corredor de un hospital que un sabado donde no hay ningún paciente son catorce salas catorce habitaciones de recepción de pacientes por médicos y los estudiantes cada seis minutos deben cambiar de habitación y en cada habitación hay una persona que simula una enfermedad o que simula una cosa así hay también estaciones se llaman estaciones con las estaciones de Jesús Cristo y con pausas se llaman examines clínicos objetivos y estructurados y voy a enseñar unas fotos tomadas en la facultad de farmacia en Bélgica departamento de farmacia en 2007 los estudiantes tienen el traje de farmacéutico los que no tienen ese traje no son estudiantes porque van a jugar el rol de farmacéuticos cada estudiante se plantea antes de una puerta o una habitación o una oficina y lee lo que va a tratar y cuando entra explica por ejemplo explica que ha recibido una publicidad para plantas y la persona que usted ve de cara es una verdadera farmacéutica que juega el rol de cliente o de paciente y no es sola no está sola también a la derecha hay una farmacéutica que juega el rol de evaluadora que usted puede ver que tiene una pauta de cotejo muy importante la evaluadora ahora voy un poquito a hablar de pedagogía por proyectos que es la tercera grande estrategia pero como evaluar esta los proyectos las capacidades y la competencia de los estudiantes durante una pedagogía por proyectos que a menudo es de grupo no individual pero de grupo y voy a dar un ejemplo en ciencias de la salud donde el curso se llamaba las leyes o la legislación en términos de salud y el profesor ha decidido que no es importante que la conozcan pero que la pueden comprender y que para comprenderla el mejor es que construyen una ley y construir una ley es un proceso muy complejo con la cumbre de ser aprobado por el parlamento entonces cada grupo juega el rol del gobierno que desarrolla un proyecto de ley que le submite al parlamento y que es aceptada o no estudiantes durante meses producen informes regulares en un sitio internet por dar cuenta de su dar huellas de sus avances y el profesor toma apuntes con rubricas toma apuntes con rubricas de lo que puede ver en el internet aquí también otro modo el profesor toma apuntas los estudiantes periódicamente presentan como en el parlamento como una comisión parlamentar parlamentar de un país sus avances y otra vez el profesor con rubricas nota quién ha hablado qué ha dicho presentaciones protestaciones la oposición y aquí se ven que sus vestidos son verdes es el grupo de los verdes que se oponen a los juegos de rol y con rubricas también bien el profesor toma apuntes de quién ha dicho qué rubricas intercambios con internet rubricas y al final el día final y los he grabado en vídeo porque lo merece de ver el último día la cumbre en cual el proyecto de ley es o no aprobado por el parlamento el gobierno presenta su proyecto el parlamento la oposición pone sus últimas preguntas el docente nota intervenciones y entonces deben decir quiénes son y de qué grupo y al final hay el voto y el voto a menudo son real políticos que vienen interesados en la salud y son proyectos de estudiantes que han sido propuestos en el parlamento belga y que han sido aprobados con modificaciones y es muy valorizante por los estudiantes bien el problema es el último la última cosa que voy a decir es cómo integrarlo todo las informaciones las informaciones que vienen de clases de saber de enseñar de casos de proyectos y usted conoce esta respuesta que se llama portafolio y un especialista de eso es mi amigo Jacques Tardif que ha definido el portafolio como muestra de evidencias seleccionadas por estudiantes para rendir cuentas de sus aprendizajes interesante que hace la distinción que una prueba mide el nivel de dominio de capacidades pero en portafolio observa el desarrollo de competencias el dominio y desarrollo no es lo mismo portafolios aquí es una evidencia escrita y reflexiones y eso va a ser más o menos la última lámina un portafolio es un conjunto de evidencias y de reflexiones que tienen la fuente en varios modos de evaluación que son a la derecha que han iluminado que han hablado de los objetos evaluados y tengo tres últimos primero lo que he descrito es solamente uno de los cuatro niveles de profundidad de la evaluación nivel uno la satisfacción de los estudiantes los formados dicen me gustaba segundo es decir las capacidades los dominios con pruebas etc el tercero la transferencia al terreno a menudo no sabemos lo que van a hacer seis meses o un año diez años después lo que van a hacer en el terreno y tampoco sabemos cuáles van a ser los beneficios últimos de estos profesionales que hemos formado y lo que he contado es sólo el nivel dos es importante de saberlo segundo detalle son las evaluaciones unimodales siempre el mismo modo mejor que las multimodales multimodales es decir que hay varios modos de evaluar y la respuesta es una encuesta una investigación que ha sido hecha y que enseña que la implicación general la misma que sea del estudiante que sea con un unimodal que la elevación sea unimodal o multimodal pero la interpretación de las exigencias son mejores con multimodo implicación de tareas específicas también la planificación mejor el control mejor la rectificación ajuste mejor recuerdo de lo que ha sido leído mejor y final es la verdad final los objetivos seleccionados que es una arquitectura de competencia los métodos y las evaluaciones deben ser en un esquema de triple concordancia debemos ser capaces de vincular cada método con los objetivos las competencias que desarrolla también las evaluaciones deben ser vinculadas y debemos eso facilita destacar las ausencias y aquí se ve que hay un método a la izquierda abajo que no sirve nada que hay un al centro un objetivo una competencia que no es desarrollada pero que es evaluada y al contrario la tercera que es entrenada pero que no es evaluada gracias a los organizadores y gracias a la asistencia gracias muchísimas gracias realmente es una clase maestra que nos ha brindado el profesor Diodonelo Eccler por favor quisiera invitarlo aquí al centro del estrado y invitar a María Pía Sirven directora de evaluación y acreditación de institutos y escuelas de educación superior que le va a hacer entrega de un recordatorio sencillo y les pido a todos ustedes un fuerte aplauso por el profesor Diodonelo Eccler quiero señalarles también que nos han estado y contarle al profesor Lecler que nos han estado viendo a través del video streaming cerca de dos mil personas en todo el país de estas personas muchas son de instituciones educativas como la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancabelica el Instituto Jorge Basadre de Puerto Maldonado de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo de Huaraz del Colegio Carmelo del Cusco el Instituto La Pontificia de Ayacucho la Universidad de Piura entre otros para todos ellos también un fuerte aplauso espero que les haya también gustado la presentación muy muy bien también queremos recordarles que pueden darle like a nuestras redes sociales facebook twitter así mismo también las fotos que se tomen durante todo lo que dure el evento ponerle el hashtag soy calidad estas fotos serán públicas para que ustedes las puedan apreciar después efectivamente ahora vamos a un intermedio y nos estaremos reencontrando exactamente a las 10 y 45 les agradecemos a todos por estar aquí gracias Gracias.